El increíble mundo de Golbal 2002 presenta Vamos a ver la tele Como sea Ella es Molly Maggi, una niña amigable, buena, entusiasta, todo eso Su mejor amigo es un fantasma llamado Squatch Que no es nada de eso Squatch es un broñón, perezoso y muy gotón Eh, está la caricatura Simon de Kaka Hasta siempre aparece, se ve fatal Es el futuro de la amistad El fantasma y Mónima aquí Aquí, en Historia A que ir a la tele Ataquen a Simon y Gastar Él es Simon, él es Simon, él es Simon A castigarlos porque ustedes son amores y a Dan en bicicleta todo el día Son mandones y nada más juegan en los castillos Simon, estás castigado por 123, 45, 67, 68, 98, 10, 9 días Gaspar, estás castigado por 60, 40, 21, 39, 700 días Ya castigamos a Simon y Gastar Vamos a casa Gombal, Mombal y Nick Ajá, ahí están ladrones Vamos a llamar a su familia, don a policía Luis, Nick y Rick se comieron a Simon y Gaspar, por favor castigalos Wow, Gombal, Mombal, castigado a Simon y Gaspar, ya es suficiente Están castigados por 123, 45, 68, 09, 88 días Pinche Nick y Rick castigado a Simon y Gaspar, ya es suficiente Están castigados por 1,102, 3,300 días Gracias por ver el video Gracias por ver el video